Camina despacito, te das prinsando un sonroel Y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde más caban en su vida Y él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra Soltadito valiguero, conociste a una sirena De esas que dicen que no sirven la cartera en tela Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la conmigo Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoce amar Y tenía los ojos verdes y todo fue entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una Soltadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen que no sirven la cartera en tela Y escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la conmigo La verdad no es que no sirven la cartera en tela Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué está buscando una lágrima en cadena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué está buscando una lágrima en cadena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué está buscando una lágrima en cadena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué está buscando una lágrima en cadena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué está buscando una lágrima en cadena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué está buscando una lágrima en cadena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué está buscando una lágrima en cadena Después de un invierno malo, una mala primavera Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué está buscando una lágrima en cadena Después de un invierno malo, una mala primavera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!